Imagínese presidente, y no le quepa duda que uno de los principales desafíos que va a tener quien sea el próximo presidente es la bola de nieve de los subsidios. Bueno, los subsidios hay muchos que son necesarios y hay que pagarlos, hay que ayudarlos a la gente para que pueda comer todos los días. Y otros que son absolutamente innecesarios. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, no dar la posibilidad de que la publicidad privada pueda financiar el campeonato de fútbol. Por ejemplo. Entonces digo, son este... Para el grueso de los subsidios está concentrado en... Electricidad. Electricidad, transporte, gas, en fin, todas estas cuestiones que... En fin, que sacado el subsidio vamos a encontrar un valor real que verdaderamente nos va a asustar, o nos asusta. ¿Y frente a eso? Pero frente a eso, bueno, hay que ver de qué manera... Sintonía fina como es lo que tiene en su momento. Sí, no, pero además yo creo que hay grandes posibilidades, si hay diálogo hay posibilidades de salir adelante.